Y bueno, si fuera por la cantidad de ejecutadas, de legisladores que han aportado su esfuerzo, que han comprometido su energía y su fuerza para hacer posible esto que son los presupuestos sensibles al tener un país, esta mesa tendría que ser kilométrica, pero tenemos el gusto de ceder aquí también a la diputada Diva Lastelo, que fue presidenta de esta Comisión de Equidad de Género. Lamentablemente no están otras presidentas que también quisiéramos que estuvieran aquí, pero un reconocimiento para todas ellas que han sido el corazón de este impulso, recogiendo por supuesto siempre las propuestas de la sociedad civil que han sido también aliadas para nosotros. Yo, pues en ese sentido me siento muy complacida de este evento y como digo, quiero enviar un gran reconocimiento a todas y a todos los legisladores que han sido posible este esfuerzo. Tenemos 20 años que en el mundo, en distintos niveles de gobiernos y de países, se han puesto en marcha estas experiencias para hacer transparentes los recursos que los gobiernos dedican a atender demandas y necesidades de las mujeres. La idea de estos presupuestos que vienen de la Cuarta Conferencia de Pekín, parte del hecho de que hay una desigualdad en la representación de estos intereses y de estas demandas entre hombres y mujeres, y que era necesario hacer este ejercicio de transparentar los recursos para ver qué tanto los gobiernos están comprometidos con la agenda de la igualdad. Ese es, dijéramos, el espíritu de estos presupuestos que ya se ponen en marcha en más de 50 países de la región. La idea es que a través de estos presupuestos, todo lo que se hace en los distintos sectores de política pública queden sumados, agregados, que se vea y que se tenga también la oportunidad de dar seguimiento a lo que se hace, pero también de tener un mapa de cuáles son efectivamente las prioridades que en el plano de la igualdad entre hombres y mujeres están asumiendo los gobiernos. En México, como decíamos, tenemos desde 2002 esta experiencia que fue con la propia diputada Diva Gastero y otras presidentas e integrantes en otras legislaturas no saben, que había que levantar la tierra desde el inicio porque empezábamos con cero pesos en el presupuesto. Desde 2002 empieza cuando teníamos apenas modestos recursos, estábamos hablando, en la primera etiquetación fueron 200 millones de pesos y ya para el 2007 íbamos más o menos en 4.5 mil millones de pesos. Es decir, empezamos a crecer, pero como sabemos es hasta 2008 cuando a partir del artículo 25 del decreto que se institucionaliza el adexo, el famoso adexo 10, en donde ya no partimos de cero, sino que ya viene elaborado desde el propio Ejecutivo una propuesta que es sometida a la deliberación de la comisión de equidad y allí se hacen ajustes, por supuesto, con respecto a la bolsa adicional de propósitos. En ese sentido, pues hemos pasado ya a 11 mil y pico de millones de pesos, que ya es un crecimiento importante, interesante, pero que todavía nos lleva a representar el 1% del gasto público destinado para el 52% de la población. Y todavía tenemos muchos sectores de política donde no se transparentan los recursos ni las acciones que se están dedicando a las mujeres. En este sentido, ya tenemos tres años de que el adexo 10 está institucionalizado. Ya hay una serie de experiencias compartidas tanto por las diputadas y diputadas, legisladores de la Comisión de Presupuestos y Equidad, como también de organizaciones no gubernamentales. Y este es el momento para ponerlas a la reflexión, sobre todo porque hay interés por parte de la presidencia de la Comisión de Presupuestos, representada por el diputado Piedra Rai, de plantear una iniciativa que institucionalice con claridad los presupuestos transversales. Entonces, los resultados de esta deliberación van a enriquecer la propuesta que se estaría presentando de manera, pues, que aquí tenemos ya el camino para una concreción de todos estos avances y afines que pueden ser ya, pues, transmitidos a una iniciativa como la que se prepara. No quiero abundar más, solamente reiterarles la bienvenida y, pues, mi agradecimiento a todas y a todos, al equipo del diputado Ilegal Rai, al equipo de la Comisión de Equidad del Género también por todo el esfuerzo que se empezó en la realización de este evento. Muchas gracias.